Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Eduvigis, hija de un conde de Baviera, se casó con el príncipe Enrique, con quien tuvo siete hijos. Fue siempre solícita en el cuidado de los pobres y leprosos. Cuando envidó, pasó a vivir en la abadía cisterciense, donde murió en el año 1243. Es la patrona de Polonia. Margarita María era religiosa de la visitación en Francia. A partir del año 1673, comenzó a experimentar una serie de visiones en que Jesucristo le pedía que hiciera conocer el amor de su sagrado corazón. Así comenzó la práctica de dedicar al sagrado corazón de Jesús los primeros viernes de cada mes. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos con nuestra Eucaristía. Vamos a escuchar la palabra de Dios y como siempre nos llama a la conversión. Por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor Jesucristo, el 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 Señor Jesucristo. Jesucristo, ore, ore a jubereco, Jesucristo, ore, ore a jubereco, y ande ya, ore, ore, ore a jubereco, y ande ya. Oración. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Roma. Carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado para ser apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios que él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, nacido de la estirpe de David según la carne, y constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santificador, por su resurrección de entre los muertos. Por él hemos recibido la gracia y la misión apostólica a fin de conducir a la obediencia de la fe para gloria de su nombre a todos los pueblos paganos, entre los cuales se encuentran también ustedes, que han sido llamados por Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios y amados a ser santos, lleguen la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Prorumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al ver Jesús, que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el hijo del hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán. Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo entonces lo que estamos escuchando aquí, ¿verdad? Del Evangelio según Lucas. Nos están llamando a una conversión, pero sincera, concreta. Jesús le llama, esta es una generación malvada. Porque no nie convertirió y no hay entonces una conversión sincera. No hay entonces, porque la conversión siempre tiene que ser de por sí, es una sinceridad del encuentro con Dios. Es una sinceridad de nuestra parte a la propuesta del Señor, a nuestra propia realización. Y entonces Jesús cuando vuelve a ver a esta generación que está yendo detrás de él, pero con otras intenciones. En realidad no nie convertir se ina. Esto es muy importante, pienso, queridos amigos, para nuestra sociedad, para nosotros mismos. Porque ñandé jateco muchas veces ya ha peñandé llána de puy cuyere. Pero en el fondo, en el fondo, jateco ya se hace solamente cuestión de fetichismo. Allí va. Fetiche. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer en el mundo o Dios va a hacer en nuestra iglesia? ¿Qué Dios va a hacer en nuestra sociedad? ¿Qué Dios va a hacer en mi vida? ¿Qué Dios va a hacer entonces en nuestra iglesia? Sin embargo, el Señor cuando dice, esta es una generación malvada, es justamente por eso. Porque después continúa, miren lo que dice, comenzó a decir, esta generación pide solamente un signo, un milagro. Y no le será dado otro que el de Jonás. Es decir, peñabio peguero vía, loicotajala cambio, peñabio peguero vía, la penica tujala peñapove cambio. Es decir, ustedes son los que después al final van a ser capaces de producir este cambio. Peñabio peguero vía, loicotajala cambio, peñabio peguero vía, la penica tujala peñapove cambio. A ver si sucederá, ¿no? Aquí entonces o nos arremangamos en serio y comenzamos a trabajar, comenzamos a dar lo nuestro. O si no, queridos amigos, recuerden que el mundo seguirá de la misma manera. Si nosotros queremos una familia que cambie, una familia que alabe a Dios, una familia que vea el obrar y la fuerza del Espíritu en su familia, la presencia de Dios. Y no, queridos amigos, ese Espíritu Santo ciertamente que va a aparecer desde el momento en que nosotros comenzamos a movernos, desde el momento en que nosotros comenzamos a dar pasos de afianzarnos, fortalecernos. Pero siempre va a ser entonces con esa colaboración nuestra, queridos amigos, la verdadera conversión. La conversión es cuando nosotros asumimos nuestro camino de cambio, nuestro camino de salvación. Entonces por eso les diré, ustedes piden un signo y no les será dado otro que el de Jonás. Pe, penduana, pehesara, evapeña, deyara, oyapoma, abacue, durante toda la historia. Y así como el Señor ya hizo tantos signos durante toda la historia, así también ese signo se realiza en la historia de cada uno de ustedes, en la medida en que ustedes se comprometen, en la medida en que ustedes comienzan a hacer. Ustedes saben que también incluso, y eso me gusta muchísimo, porque va muy de acuerdo con este Evangelio, cuando Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, te habla de la famosa, el famoso milagro en Caná de Galilea, el vino que se convierte, el agua que se convierte en vino, ¿verdad? ¿Qué es lo que les dice? Llenen ustedes, llenen ustedes esas tinajas hasta el borde, ese es el esfuerzo humano, ustedes tienen que poner los suyos, no se les dará un signo, pehesa, pehesante, como si fuese una cosa mágica. La religión, queridos amigos, no es cuestión mágica, la religión es empeño, ya la misma palabrita lo dice, ¿verdad? Es religarte, ligarnos a nuestra propia esencia, ligarnos, es decir, unirnos a nuestra propia existencia. Tenemos la inteligencia, la libertad, la voluntad, la capacidad de amar, para que podamos hacer justamente que este mundo sea diferente, para que el reino de Dios venga en medio de nosotros. No se les dará otro signo más de aquello que ya encontramos y que se nos cuente y que se nos narra, el signo de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia, ¿verdad? Que cada uno de nosotros pueda entender que solamente cuando comenzamos a poner lo nuestro, nuestro esfuerzo, nuestra dedicción y sobre todo nuestro convencimiento que somos nosotros, en construir el reino de Dios, un reino de paz, un reino de justicia, un reino de equidad, un reino de felicidad, quiere decir entonces que Dios está en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. Para que vivan la fe, la esperanza y el amor con acciones concretas. Oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros enfermos, para que se sientan tocados por el Señor y renovados en el cuerpo y en el espíritu. Oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestras familias, para que lleguen a vivir la alegría del amor y superen las necesidades materiales y espirituales. Oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Dios, Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor. Mi futuro, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón. Sobre tu altar te dejo mi voluntad. Sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré, 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 no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti. Señor, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida. En la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu. Y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, juntos decimos la oración que él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Corredero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Descubro una verdad, mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte, con todo nuestro amor es todo lo que somos. Que te daremos, que te daremos, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofrecere, te ofreceremos, que esto que somos, esto que soy, eso te doy. Amén. 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 Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Que Dios les bendiga a todos Amén Eres María, Madre de todos Llena de gracia, de luz y amor Ven y camina junto a tus hijos Danos la mano, vamos a Dios Cuando te canses en el camino Cuando la vida te haga llorar Adiós la mano, vamos a Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.